Si los suspiros volaran, como vuela el pensamiento, no serían tantas mis penas, óyelo bien, ni tan grande mis tormentos. Si los suspiros volaran, como vuela el pensamiento, no serían tantas mis penas, óyelo bien, ni tan grande mis tormentos. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas. Más triste canta la pavita, triste canta el pavijí, más triste me pongo yo, ay caujarito cuando me acuerdo de ti. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas. Cuando estoy a solas lloro, cuando estoy a solas lloro, y en conversación me río, canto para distraer. Ay caujarito, cuando estoy a solas lloro, cuando estoy a solas lloro, y en conversación me río, canto para distraer. Ay caujarito, cuando estoy a solas lloro, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, canto para que no caiga, óyelo bien, las culpas sobre mis penas.